Finalmente, tras los sucesos ocurridos en el torneo de poder, Goku ha logrado controlar sus emociones e instintos una vez más, para así poder liberar por completo la técnica de los dioses, y esta vez con el objetivo de vencer de una vez por todas al villano que ha traído muerte y desesperación a todo el universo, sin embargo, esta vez con un gran cambio no solamente en el ultra instinto, sino también, que tal parece que también en Goku, y es que tras el sacrificio de Merus en el capítulo anterior, dejándole una última lección al Saiyajin al romper la ley de los ángeles, Goku en su ida y frustración, tras ver al que fue su maestro, y a la vez un buen amigo y compañero desvanecerse frente a sus ojos solo se necesitaba de un último empujón para liberar finalmente la doctrina egoísta completa, es ahí donde Goku comprendería una vez más que la única manera de acceder a esto era dejando de lado todas estas emociones, pues él sería el último y el único que podría enfrentar a este villano, para así mantener la paz en esta galaxia, tal cual era la voluntad de Merus, una voluntad que habría heredado el Saiyajin, y tal como lo mencionaba Whis, siendo este el momento en el cual Goku tendría esta oportunidad, dando así paso una gran explosión de poder que haría vibrar al planeta tierra, un gran poder que inclusive haría que Moro retrocediera amedrentado con la gran presencia del Migate no Gokui, esto provocaría la frustración de Moro que intentaría atacar a Goku pero siendo detenido con una gran precisión por este en un abrir y cerrar de ojos, pues no permitiría que siguiera dañando a la tierra, mostrando así una gran técnica en la batalla por parte de Goku, bloqueando, desviando y esquivando cualquier clase de ataque de Moro, mostrando así una gran mejoría en cuanto al Ultra Instinto completo, tanto que sería mencionado por Bills y Whis, pues sería mucho más preciso que la vez que lo utilizó durante el torneo de poder. Moro seguiría sin lograr siquiera tocar a Goku, y tras la explicación de lo que consiste y la función del Ultra Instinto, la rabia y frustración de Moro estallaría, liberando aún más poder, el que ya era poseedor, dispuesto a acabar de un solo golpe a Goku, sin embargo el Saiyajin lo detendría de la misma manera y con la misma técnica con la cual detuvo a Broly en su batalla, dando paso así a una de las escenas que sin duda alguna todos esperaremos ver cuando Dragon Ball Super regrese en anime, pues Goku tras esto conectaría un gran y certero golpe a Moro, un golpe de tal magnitud que generaría una gran onda expansiva que cubriría al planeta entero, dejando en claro una cosa, y es que este Ultra Instinto y la manera de pelear de Goku es, por las palabras de Bills, igual al nivel de un dios, dejando prácticamente sin ninguna posibilidad a Moro para poder derrotarlo, y ahora, tras una práctica humillación a este villano por parte de Ultra Instinto, de tal manera, que ni siquiera el uso de su magia que tanto presumía en su momento, le fuese útil, tanto, que después de una gran liberación de poder por parte de Moro, y también de control de la energía de la tierra, Goku le propinaría una gran patada, que esta misma energía que estaría liberando, lo golpearía y lo dejaría muy mal herido, para finalmente, mostrarnos un diálogo que nos deja con muchas dudas, sobre cuál será leccionar de Goku, tras este capítulo, pues al ver a Moro, un ser que había sembrado el caos y el terror en un universo, alimentándose de toda la vida que se topaba en su camino, y aquel que se autodenominaba como el ser supremo de este universo, estaría suplicando por su vida y su perdón, a un Saiyajin, que ha despertado el poder más grande de los dioses. Goku preguntaría sobre la sentencia de Moro tras sus crímenes, a lo que ya correspondería que este era un criminal condenado a muerte, en ese momento, Goku tras arrancarse el símbolo de la patrulla galáctica, diría unas palabras, que darán mucho de qué hablar durante este mes, hasta que salga el siguiente capítulo, pues por sus propias palabras, dejaría de luchar como un patrullero, para a partir de ese momento, pelear como un habitante de la tierra, ahora, combatiría como un terrícola, generando una gran duda a los Saiyajin presentes, inclusive siendo así, que el mismo Bill mencionaría, que tenía un mal presentimiento, sobre lo que estaba por ocurrir. Dando así conclusión, a este gran número del manga, un capítulo que sin duda, nos dejará pensando sobre qué sucederá para el siguiente número, pues tras esta declaración de Goku, sobre luchar como un terrícola, nos dejaría pensando, si es que Goku esta vez, se decidirá a eliminar a Moro, o será acaso que todo se saldrá de control una vez más, pues recordemos algo muy importante, tras chocar con el flujo de energía, Moro no sólo quedaría muy herido, sino que también perdería su brazo izquierdo, el mismo brazo, que Merus le cortó durante su batalla, y antes de que éste perdiera su habilidad de copiado, dejándonos así con la posibilidad, de que Moro, tras esta gran humillación, lograra obtener ese poder, que pudo o no haber copiado de Merus, en su mano izquierda, dando así paso a un teórico, pero posible incremento de poder por parte de Moro, y ahora, con el poder y habilidades de un ángel, siendo capaz de rivalizar con la doctrina egoísta, e inclusive, poderla neutralizar por completo, pues a pesar de parecer que esta batalla estaba decidida, puede que la verdadera batalla final, esté aún por comenzar, e inclusive, ahora que Vegeta ha sido recuperado por completo, y es que, consciente del despertar del ultra instinto, y esta batalla, podría involucrarse en esta si es requerido, pues recordemos, que pese a su gran e intenso entrenamiento para perfeccionar la técnica, que le haría frente a Moro, y que logró en su revancha en la tierra, todo se vendría abajo cuando Moro obtuvo su nueva apariencia tras absorber a 7-3, dejando una vez más, como dicta la tradición, una derrota más para el príncipe, y la posterior derrota del villano por mano de Goku, u otro personaje, sin embargo, recordemos que Vegeta a pesar de todo, sigue siendo un Saiyajin, y más ahora al ver a su rival con el poder más grande, y la habilidad más grande que todo guerrero y dios aspira a llegar, no se quedaría de brazos cruzados, y más aún, si es que esta teoría de Moro, se vería cumplida en los próximos capítulos, pues puede que podamos ver esa unión que Whis mencionó en su momento, Goku y Vegeta, haciendo equipo para pelear como uno solo, pudiendo superar así, a un dios como Bills, y en este caso, a un villano como Moro, algo, que tendremos que descubrir, el próximo mes con la salida del nuevo número del manga, este próximo 20 de octubre, e inclusive, un poco antes de lo esperado, gracias a los primeros borradores que estaremos analizando, aquí en este canal, y dime, que te pareció este capítulo, y que esperas para el siguiente, crees que Goku derrotará a Moro, o Vegeta tendrá su merecida compensación, pudiendo derrotar a este gran villano, coméntalo, que yo te estaré leyendo, comparte este video para que más personas y fans de Dragon Ball lo vean, y la espera por el próximo número del manga sea aún más grande, déjame un gran like si te gustó el video, y por qué no, suscríbete para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball, aquí en este canal, nos escuchamos en otro video, adiós. ¡Suscríbete al canal!